Hola, bienvenido a C de cuarentena. Y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia del mes de marzo. ¡Empecemos! Los suscriptores más antiguos quizá os acordéis de que hace cinco años hablamos en esta misma sección del canal de la primera comida cultivada en el espacio, una lechuga espacial. Pues bien, el mes pasado salieron los resultados científicos de dicha lechuga. Una de las grandes tareas pendientes a la hora de colonizar el espacio, casi a la altura del desarrollo de cohetes reutilizables, es la fabricación de comida in situ. Porque no se pueden construir asentamientos permanentes a millones de kilómetros de la granja más cercana. En este sentido, el 10 de agosto de 2015, los astronautas de la Estación Espacial Internacional probaron la primera ensalada cultivada íntegramente en el espacio. En sus palabras, estaba deliciosa. Cinco años después, sabemos que no solo era muy sabrosa, sino que era tan nutritiva como aquellas que se cultivan en la Tierra. Además, los niveles de bacterias también fueron muy similares a las lechugas terrestres. Y esto es una noticia sorprendente y muy buena, pues se esperaba que los niveles de nutrientes en las plantas se acumulaban de manera diferente en microgravedad. Se descubrieron los fósiles de la que ha pasado a ser la especie de ave moderna más antigua que hemos descubierto hasta la fecha. Te presento al Wonder Chicken, el pollo maravilla en español, cuyo nombre científico es Asteriornis mastrichensis. Vivió hace 66,7 millones de años, menos de un millón de años antes del impacto del asteroide que condenó a todos los dinosaurios noaviares. Sin embargo, los descendientes de este ave del tamaño de una codorniz sobrevivieron a ese evento de extinción masiva. El análisis detallado del cráneo, lo más relevante de los restos encontrados, muestra que combina muchas características presentes en las aves modernas. Lo que sugiere que el pollo maravilla, que no habría pesado ni 500 gramos, está cerca del último ancestro común de los pollos y patos modernos. Un descubrimiento que no solo llena un hueco de eslabón perdido, sino que además nos puede dar muchas pistas acerca de por qué los dinosaurios aviares sobrevivieron al meteorito, mientras que el resto no. Se presentó una hipótesis muy interesante a la par que viable, que podría ayudar a conciliar la disputa alrededor del valor de la constante de Hubble. Nuestro universo se expande. El espacio presente entre las galaxias que lo habitan crece cada día, a un ritmo llamado constante de Hubble. El problema está en que, para calcular dicha constante, existen dos métodos. Sintetizadamente, uno de ellos consiste en medir la velocidad a la que se alejan las galaxias las unas de las otras, y el otro en predecir esta tasa de expansión a partir del estado inicial del universo, que conocemos al detalle gracias al fondo cósmico de microondas. El problema es que, si bien los modelos dan valores de la constante cercanos, estos son demasiado diferentes, convirtiéndose en irreconciliables. Por lo que uno de los dos tiene que estar mal. O quizá no. Porque lo que propone este nuevo estudio es que la Vía Láctea y varios miles de galaxias cercanas a nosotros estamos en el interior de una vasta burbuja de unos 250 millones de años luz de diámetro, donde la densidad de materia es la mitad que la del resto del universo. Con esta anomalía bastaría para explicar la discrepancia que los métodos obtienen. La probabilidad de que estemos en una burbuja así es de 1 entre 20. Lo que significa que esto no es sólo la fantasía de un físico teórico. Es bastante factible. De hecho, hay algunas regiones como las que describe en zonas lejanas del universo. Veremos cómo evoluciona esta semilla de teoría, que, al menos como idea, resulta muy interesante. A veces es cuando la humanidad está bajo una misma amenaza que se consiguen los grandes progresos. Hace unos días se desarrolló un prototipo de vacuna que puede conservarse a temperatura ambiente y que, además, se puede administrar por la vía oral. Muy barata de fabricar. Este hallazgo empezó de forma completamente accidental. El mismo equipo que la descubrió estuvo hace años colaborando en la creación de una vacuna contra el ébola y lo que ocurrió es que el material de dichas investigaciones fue guardado, pero no desechado. Fue hace poco que, al rebuscarlo, encontraron en láminas de laboratorio unas manchas de líquido de prototipos de vacuna. Por curiosidad, rehidrataron las láminas y las analizaron con el fin de saber si la vacuna todavía era capaz de inducir una respuesta inmune. Y, para su sorpresa, el 95% de los virus todavía estaban activos. Esto, junto con lo aprendido del hecho de que el ámbar pueda preservar también los restos fósiles, les permitió empezar a jugar con distintos materiales compuestos de sales o azúcares, haciendo que tuvieran una estructura de caramelo similar a la de la resina fosilizada. Después de 450 intentos, dieron con una composición química adecuada y consiguieron crear un prototipo de vacuna que no necesita de condiciones frías para conservarse y que puede suministrarse por vía oral. Porque es eso, una lámina. Pasarán muchos años, quizá décadas, hasta que sepamos si esto tiene futuro. Pero la verdad es que tiene un potencial increíble. Se descubrió el primer planeta en el que se ha podido comprobar indirectamente que llueve hierro. En la constelación de Piscis, a 390 años luz, se encuentra Wasp 76b, un mundo con una temperatura infernal. Se trata de un gigante gaseoso con una atmósfera rica en vapor de hierro, ya que las temperaturas son superiores a los 2.400 grados, lo que provoca que se vaporice el metal y éste pueda caer en forma de precipitación. Este extraño fenómeno tiene lugar porque este fascinante planeta sólo muestra una cara, su lado de día a su estrella madre, pues está anclado marialmente. Su lado nocturno permanece siempre en la oscuridad, y es... más fresco. Bueno, unos 1.500 grados, pero si comparamos pues es fresquito, ¿no? El caso es que en su lado diurno recibe miles de veces más radiación de su estrella que la Tierra del Sol. Hace tanto calor que las moléculas de su núcleo se separan en átomos, y metales como el hierro se evaporan a la atmósfera. Pero en la parte nocturna la temperatura se enfría lo suficiente como para que el vapor de hierro se condense de nuevo en un abrasador líquido metálico que luego llueve hacia el interior del planeta. Se observó un comportamiento fascinante, a la par que bastante triste, en hembras de baboinos. Que una madre esté profundamente unida a su bebé es algo que se da por sentado en la especie humana. Pero cuando las cosas van mal y, por desgracia, el hijo muere, ocurre ese profundo dolor ante la pérdida de un hijo, una fuerte emoción negativa muy poderosa. Emociones. Un concepto que los primatólogos no tienen problemas a la hora de utilizarlo en otros grandes primates. La cosa es que el mes pasado se descubrió un comportamiento en hembras de baboinos que afianza aún más la teoría de que los sentimientos y emociones no son exclusivos de nuestra especie. Se observó que las madres que viven en la naturaleza transportan a sus crías muertas hasta un total de 10 días después del fallecimiento. Las babuinas entienden que los bebés están muertos, ya que los transportan por una extremidad o arrastrados por el suelo. Algo que nunca se hace con los vivos. Saben que no va a volver. Sin embargo, se resisten a separarse de ellos. Algo que se especula que pueda deberse a los fuertes vínculos que han establecido. Difíciles de romper, requiriendo de un tiempo variable en cada individuo durante el cual superar la pérdida del ser querido. Se publicó un estrambótico estudio en el que se aportan pruebas que demuestran que el planeta Mercurio pudo tener en el pasado las condiciones para albergar vida. El artículo se basa en una asombrosa particularidad del planeta hallada recientemente. Unas pérdidas repentinas de elevación geográfica en una zona de la superficie de 500.000 kilómetros cuadrados. Por sus relaciones con las posteriores coladas de lava y cláteres de impacto, se ha llegado a la conclusión de que este hundimiento fue debido a que, hace mucho tiempo, enormes volúmenes de volátiles de la corteza se convirtieron en gas y escaparon de la superficie del planeta, dejando un hueco que colapsó. Un volátil es una sustancia química que, si la presión atmosférica y la gravedad son bajas y o la temperatura es alta, escapa con facilidad al espacio. Ahora Mercurio tiene cero volátiles, la Tierra unos pocos y Júpiter o Urano muchos. El caso es que algunos volátiles generan habitabilidad. El hielo de agua puede hacerlo si las temperaturas son las correctas, por ejemplo. Mientras que algunos de los otros posibles volátiles de Mercurio pudieron haber agregado las condiciones ideales para que se desarrollara vida, que, aunque existiera solo brevemente, podría haber dejado restos que hoy en día podríamos estudiar si visitáramos el planeta. Y hablando de Urano, 34 años después de que la sonda Voyager 2 sobrevolara este bello e increíble planeta, nuevos datos han sido arrojados a la luz. Bueno, no es que nos hayan enviado nuevos datos, sino que los datos que ya teníamos se ha descubierto algo que hasta ahora se había pasado por alto, la emisión de un plasmoide. Los plasmoides son gigantescas burbujas de plasma, gas ionizado, es decir, con los electrones separados de los núcleos atómicos que se desprenden de la cola de los campos magnéticos de los planetas. Gracias a otros estudios realizados en la Tierra y otros planetas, se sabe que estas burbujas son de hecho una manera importante en la que los planetas pierden volátiles y ven su atmósfera diezmarse, con cada vez menos masa. Pero la noticia es que nunca hasta ahora se habían visto en Urano. El plasmoide observado por la Voyager 2 apenas duró 60 segundos, y fue un cilindro de 200.000 kilómetros de largo por 400.000 de ancho, repleto de hidrógeno ionizado, un hallazgo que nos ayuda a comprender mejor el presente y el futuro de este fascinante mundo, así como el del nuestro, y el de todos los exoplanetas con el potencial de albergar atmósferas. Y es de aquí las noticias, pero antes de que te vayas, quería recordarte que hace unos días subí un vídeo largo de esos épicos trascendentales. El problema es que, por la situación en la que estamos, YouTube está funcionando bastante mal y tuvo muy pocas visitas. Sé de muchos de vosotros que no conseguisteis enteraros de que había publicado ese vídeo, así que por si acaso, os dejo por aquí el enlace al vídeo. Deciros también que tengo Patreon y que necesito vuestro apoyo. Estamos cerca de la meta. Debo agradeceros el enorme apoyo que tuvo hace un mes la petición que os hice, pero bueno, aún queda un poco, por lo que os lo dejo por aquí también por si queréis y podéis apoyar el canal. Muchas gracias por todo en cualquier caso y nos vemos el mes que viene con más noticias. Adiós.